Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo Todo lo contrario, estaba bien despierto Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo Para que te entregaras, y en ti yo estaba inmerso Qué lindo que es soñar, soñar no cuesta nada Soñar y nada más, con los ojos abiertos Lindo que es soñar, y no te cuesta nada más que tiempo Ser con tanta angustia Con cosas no resueltas Con toda esta energía Casi siempre mal puesta Si pudiera olvidarme, por siempre de mí misma Habidas de encontrarme, así en tu dulce abismo Qué lindo que es soñar, soñar no cuesta nada Soñar y nada más, con los ojos abiertos Qué lindo que es soñar, y no te cuesta nada más que tiempo Soñar y nada más, con los ojos abiertos Y le presento a mi hija, Widagna Johansson ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soñé que no hacía falta hacer ninguna esfuerza Para que te entregaras Y en ti yo estaba en marcha qué lindo que soñar soñar no cuesta nada soñar y nada más con los ojos abiertos lindo que soñar y no te cuesta nada más que tiempo nada más que nada más nada 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 y no te cuesta nada más que tiempo nada más que tiempo nada y y y y y